El conjunto de Bolívar jugaría en Grupo B, junto al Palmeiras de Brasil, Tigre Argentina y un rival que saldría de la tercera fase de eliminación de esta Copa Libertadores. El Bolivia 2 podría ser Visterman, estaría en Grupo C, junto a Peñarol, Colo Colo y Paranaense. El Bolivia 3, que podría ser Diestrongues, estaría jugando ante Tucumán de Argentina. Y el Bolivia 4, que es casi un hecho que sea Nacional Potosí, jugaría con Guaraní de Paraguay. En Copa Libertadores, desde cuartos de finales, vamos a ir aumentando los premios. Los premios que estaban establecidos en cuartos de finales este año eran de 1.250.000, vamos a tener premio de 1.500.000. Los premios que estaban en semifinales eran de 1.750.000, van a ir a 2.000.000. Y el campeón va a tener, además de todo lo acumulado, un premio de 15.000.000 de dólares. En la Copa Sudamericana, según la tabla acumulada para los bolivianos, el Bolivia 1 sería San José, jugaría con Melgar de Perú. Bolivia 2, según la tabla, es Blumin, que se enfrentaría al Emre de Ecuador. Bolivia 3, estaría con Always Ready, su rival sería Millonarios de Colombia. Y el Bolivia 4 es Oriente, jugaría con Vasco de Agama de Brasil.